Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste, yo te busco y tú no estás Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste, yo te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Un amor así no se va, no se va, no se va Gracias por ver el video.